El brócoli es uno de los iconos de la alimentación saludable. Por tanto, es difícil encontrar una verdura que tenga tantos compuestos protectores. Bueno, la comida se encuentra entre los campeones del betacaroteno, un pigmento que tiene fama de prevenir las enfermedades cardiovasculares y combatir la oxidación del colesterol. Fibrosa y sabrosa, la parte superior del brócoli puede contener más nutrientes que el tallo. Además, los floretes proporcionan glucosinolatos dos o tres veces más saludables y aproximadamente el doble de polifenoles que los tallos. Entonces, tirar el tallo significa deshacerse de aproximadamente la mitad de la cabeza total de brócoli. Entonces, puedes picarlo fino y agregarlo a cualquier plato. Beneficios del brócoli Las verduras como el brócoli pertenecen al género de las plantas de brásica, que contienen toneladas de compuestos y fitoquímicos potencialmente poderosos que promueven la salud. De esta forma, estos nutrientes contribuyen a protección contra el daño celular. El brócoli contiene glucosinolatos y vitamina C, es decir, combaten el estrés oxidativo y actúan contra la acción de los radicales libres en el organismo. Disminuye el azúcar en sangre La verdura contiene sulforafano, que puede inhibir la producción de glucosa. Así, en la Universidad de Lund, Suecia, 97 voluntarios obesos tomaron un jugo a base de sulforafano diariamente durante tres meses. ¿Resultado? El azúcar en sangre en ayunas se redujo significativamente, notable por la protección contra la diabetes. Reduce el riesgo de cáncer Las dietas ricas en verduras como el brócoli pueden reducir el riesgo de cáncer en muchos tejidos, incluidos los de pulmón, vejiga y próstata. Ayuda a controlar el peso Los científicos de la Universidad de Konasawa en Japón dicen que el brócoli es un verdadero aliado en el control de peso. Energía que proviene de la fibra y especialmente del sulforafano, una sustancia que acelera la quema de calorías. Además, favorece las bacterias buenas del intestino. La prueba se realizó en ratones de laboratorio. Por lo tanto, los que recibieron sulforafano junto con una dieta rica en grasas tuvieron un aumento de peso un 15% menor en comparación con el otro grupo, que recibió el mismo menú. Pero nada de la verdura. Rico en fibra Las fibras prolongan la sensación de plenitud. Asimismo, al alimentar las bacterias buenas en el intestino, ayudan a regularizar el tránsito local, proteger la región y potenciar las defensas frente a diversas enfermedades. ¿Es posible comer brócoli crudo? Finalmente, el brócoli cocido retiene solo el 40%. 40% del contenido fenólico de la verdura cruda. Entonces, para maximizar los beneficios, intente agregar floretes de brócoli crudo a las ensaladas, o cocínelos ligeramente y rocíe con aceite. Además, la vitamina C y los glucosinolatos del brócoli son solubles en agua, lo que los hace más susceptibles a la pérdida durante el proceso de cocción. Entonces, para mantener su contenido de vitamina C, mantenga el brócoli refrigerado. Gracias.